Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con Escarlate y Púrpura, ya sabéis, ya tenemos el evento de Samurot, el imbatible 7 estrellas, tera tipo bicho. Aquí lo tengo, así que el primer Pokémon que voy a probar es el Coraidon que os traje al canal, en lo que viene a ser la guía de hacerlo en solitario, así que vamos a ver si funciona. Bueno gente, estoy bastante nervioso, la verdad que es el primer intento, estoy en Twitch, creo que tenéis el Twitch ahí debajo en la descripción, veis el chat pues justo debajo mío, así que bueno gente, vamos a ver qué tal es Samurot, el imbatible, si es muy difícil, muy fácil, qué movimientos trae, qué cosas hace al empezar la incursión, durante la incursión, cuando se pone el escudo y todo. Espero poder pasármelo a la primera, si no, pues mala suerte, seguiremos probando counters por aquí por Twitch, así que bueno, vamos a ello, sacamos a Coraidon, tenemos de compañeros a Staraptor, cosa que me viene bastante bien, para intimidar a ese Samurot, así que bueno, el sol pega fuerte, perfecto, Coraidon intensifica el brillo del sol, intimidación de Staraptor, y vamos a ver qué hace. Vale, poco energía, o sea, va a ir full críticos este bicho, poco energía, va a ir full críticos, le voy a poner chirrido, por si acaso me quita los buffos, como hacía de Ciduay, así que bueno, la defensa de Samurot baja, megacuerno, vamos a ver lo que nos quita, no se ha metido ningún danza de espada de momento, y megacuerno no es muy eficaz, pero nos quita a golpe crítico, eh, golpe crítico, y además pega dos veces con terratemblor. Para bajarnos la velocidad, bastante interesante, bastante interesante, o sea, que quizás un volador puede ser interesante, eh, vamos a ver si tiene rayo hielo, de momento no nos ha hecho ni rayo hielo ni nada, así que si mete terratemblor y megacuerno, lo que veo yo ahora son algún tipo volador, eh, chirrido de nuevo, vale, no sé si se va a poner el escudo súper rápido, súper lento, megacuerno, vamos a ver si me mete otro crítico, quizás me mete otro crítico, no tengo ni idea, no, este no ha sido crítico, vale, así si que ha sido crítico, me cago en todo, este bicho como mete críticos, y se pone ya el escudo, vamos a ver si quita los gosteos, o se quita los debuffos para saber qué hacer primero, si danza espada o chirrido, vale, primero chirrido, va mejor chirrido, porque nos quita los debuffos cuando se pone el escudo, se pone el escudo súper, súper rápido, vamos a ir con un danza espada, vale, y cuidado porque se ha puesto el escudo quizás demasiado rápido, fijaos que nos ha curado prácticamente vida con el escudo, megacuerno, lo evitamos y ya me queda poquito de sol, eh, ya me queda poquito de sol, voy a probar con un colmillo ignio, ahí estamos, le quitamos bastante vida para tener el escudo puesto y que sea colmillo ignio, nos curamos un poquito gracias al cascabel concha, que la verdad que es bastante necesario en esta terapia impulsión, megacuerno de nuevo, va a ir full críticos, eh, full críticos, fijaos, ahora no me ha metido crítico y no me ha quitado prácticamente vida, vamos con otro colmillo ignio, ahí estamos, perfecto, ya le vamos a quitar prácticamente el escudo y ni siquiera hemos teracristalizado, a ver si tenemos suerte y lo podemos quemar, somos ahora más lentos que él, si no me equivoco, creo que nos está pegando dos veces, evitamos el megacuerno y ya le hemos quitado el escudo, gente, muy muy blandito de momento, muy blandito, tenemos un danza espada, colmillo ignio de nuevo, fijaos que ya le quitamos más vida, este coraidon aguanta muy pero que muy bien y al quitarle más vida con el cascabel concha ya nos curamos a tope, así que bueno, nos quita el danza espada, ok, lo tanqueo, no pasa nada, lo admito, me puedes quitar el danza espada y se mete el danza espada, cuidadito que se acaba de meter el danza espada, vamos a ver qué nos puede hacer, voy a hacer quizás danza espada, a ver qué nos hace, de momento tenemos bastante tiempo, de momento tenemos bastante tiempo, no quiero teracristalizar por si acaso teracristalizo y me debilita, ya sabéis que si os debilitan cuando teracristalizáis puede ser muy efe, así que voy a aprovechar que tengo a tope de vida y fijaos que el megacuerno incluso con el danza espada no me quita prácticamente nada, me voy a meter otro danza espada, incluso podría meterle chirrido, vale, por si acaso me debilitase perdería los bufos del danza espada, pero con chirrido mantendría la bajada de estadísticas, vuelve a hacerme megacuerno, así que bueno, supongo que el Starator intimidándolo también estará haciendo trabajo, pero fijaos que no me quita prácticamente vida, voy a teracristalizar ya, con colmillo ignio llevo dos danzas espadas, incluso podría seguir haciéndole chirrido, pero creo que con dos danzas espadas colmillo ignio nos puede venir incluso bastante bien, cuidado porque ahora si tiene algo de agua, vale, lo veremos, y si tiene algo de agua nos puede reventar, aún así está sin escudo, así que la terra incursión no peligra demasiado, creo que la vamos a poder hacer, y además al estar sin escudo, aunque nos debilite gente, pues le podemos meter buenos golpes, le metemos un golpe crítico con colmillo ignio y prácticamente Samurotel imbatible muy pero que muy blandito, muy pero que muy blandito con este Coraidon sinceramente, ahí está, me mete un golpe crítico de megacuerno y ni siquiera me quita la mitad de la vida, y GG's porque va a ser Samurotel imbatible derrotado con colmillo ignio a la primera, bastante sorprendente, no ha sido muy difícil sinceramente hacer este Samurotel imbatible, la verdad que con el Coraidon que os recomendé lo he hecho súper súper fácil, vale, os enseñaré el Coraidon, también lo tendréis en el comentario fijado para que lo pidáis al bot de Discord, que ya sabéis que los miembros de YouTube, los suscriptores de Twitch, tenéis preferencia, así que bueno, vamos a atraparlo también para ver qué velocidad tiene, qué set de movimientos tiene, aún así nos hace terra temblora al principio de la terra incursión, y eso nos hace que seamos más lentos que él, aún así, si no me equivoco, si le dais a animar ya a recuperarse, recuperaréis esa bajada de estadísticas, así que bueno, volveréis a ser más rápidos que él, vamos a ver qué naturaleza le han puesto, si le han puesto mala naturaleza en velocidad, pues podemos repartir mejor los EUVs de otros Pokémon, como pueden ser, por ejemplo, Corviknight, pero bueno, Samurotel imbatible, bastante sencillito, a la primera gente, me da encima un parche habilidad, así que bueno, no me puedo quejar, GG's, y vamos a ver cómo viene, vamos a ver qué tal viene, qué movimientos tiene, bueno, movimientos, es que prácticamente solo hemos visto Mega Cuerno, Terra Temblor, y no recuerdo más, la verdad, Mega Cuerno, Terra Temblor y Danza Espada, pero no sé si ni siquiera lo tendrá, fijaos que tenía el equipo ahí lleno de counters, y ha sido un poquito decepcionante, ha sido un poquito decepcionante, vamos a ver dónde lo tengo, aquí lo tengo, Samurotel imbatible, Terra tipo bicho, vamos a ir con los datos, ojito, no lleva objeto, va con tajo acuático, así que cuidadito los aguas, vale, cuidadito los que vayáis con fuego, cosas así que os puede meter tajo acuático, que quita bastante, Mega Cuerno, tajo umbrío y taladradora, va con el tipo tierra, así que cuidadito con Toxicroak, también gente de habilidad caprazón, vale, que no le podéis meter golpes críticos, y viene con 176 de velocidad, es decir, naturaleza neutra en velocidad, buena en ataque y mala en defensa, de vez en cuando se mete un Danza Espada y demás, así que bueno, bastante curioso este Samurotel imbatible, os voy a enseñar qué bocadillo tenéis que hacer para obtener poder ter incursión nivel 2, y poder farmear este Samurot, poder farmear las recompensas, que la verdad que es bastante, bastante sencilla, así que bueno, darme un segundito, porque sinceramente, o sea, me ha sorprendido muchísimo debilitarlo a la primera, y no me esperaba pues tener siquiera que subir ya este vídeo, vale, pensaba que iba a tener que hacer más intentos, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, vamos a poner por aquí por el chat el comando, que todos lo tenéis disponible, exclamación, recetas, y ahí tenéis todas las recetas, gente, todas las recetas, incluido yo, vale, que también las puedo ver, y las necesito en estos momentos, para deciros cuál es la receta, que también os lo puedo dejar en el comentario fijado sin ningún problema, vale, pues la receta de poder ter incursión 2, de tipo bicho, ojito, porque es bastante, bastante curiosa, de hecho, vamos a verla un poquito más de cerca, ahí la tenemos, creo que ha sido muy, pero que muy fácil, vale, la tenemos que hacer al gusto, no está dentro del juego, eso es una lástima, pero bueno, es una de tomate, vale, si no me equivoco, no, creo que es una de tomate cherry, 3 de chorizo, vamos a ver, una de tomate cherry, 3 de chorizo, vamos a ver, 2 de fideos, no, 2 de ensaladilla, vale, la estoy viendo ahora mismo a la vez que vosotros, una de pimienta, si no me equivoco, porque el otro es curry, y el curry es como más clarito, fijaos, el curry es más clarito, la pimienta más oscura, una de pimienta, y 3 de nata montada, y con este bocadillo, vale, si no es tomate cherry, es tomate, pero con este bocadillo, sí o sí, conforme os he dicho, es el poder tener incursión 2 de tipo bicho para que la podáis farmear, como veis, por si alguien no lo sabe, vale, también lo repito en estos vídeos siempre, por si hay alguien nuevo que acaba de comprarse el juego, lo que sea, como veis ha desaparecido el nido, solo os aparecerá un nido cada 24 horas, obviamente, si habéis desbloqueado las incursiones de 6 estrellas, entonces, para que os vuelva a aparecer el nido, sin tener que esperar 24 horas, simplemente vais a configuración de la consola, fecha y hora, vale, y sin cerrar el juego, veréis que se os reinician todas las teleincursiones y las apariciones masivas, simplemente bajando un minutito la consola, así que bueno, como veis ahí, ahí tenemos el destino, y ahí tendríamos de nuevo la teleincursión de Samurott, 7 estrellas, el imbatible, y la verdad que con este Coraidon ha sido muy, pero que muy sencillito, así que bueno gente, estamos por Twitch, por eso os queréis pasar, dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita, y no me enrollo más, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.